El primer spot es Venezuela A aportar algo a mi país, aportar algo a las personas que más lo necesitan hoy en mí Mi familia es muy grande, repleta de mujeres y de unos chiquitos que alegran nuestras vidas Todos los días de semana mi abuela hacía empanadas ¿Cómo está? Empanadas Mis tías y yo le ayudamos a hacer y vender las empanadas Ellas me enseñaron que el trabajo es lo que más nos dignifica Y que a pesar de las adversidades podemos seguir adelante